Hola que tal amigos de Youtubero Champel, bienvenidos a un video más y este video es sumamente especial ¿Saben por qué? Porque hoy nos encontramos con unos amigos suscriptores de nuestro canal quienes nos demostrarán como se hace el ponche guatemalteco así que quédense y dejen su like y comentario y suscríbanse a nuestro canal ¡Disfrútenlo! Un saludo para cada uno de ustedes, pues ahorita vamos a dar inicio con la hecha de nuestro ponche acá con nuestra familia Hidalgo en Aldea Tierra Colorada como ustedes pueden observar tenemos el agua ya en el fuego con lo que es canela ¿Verdad? Vamos a dejar unos minutos para que agarre el sabor ¿Verdad? Luego de eso tenemos lo que es el azúcar ¿Verdad? Para que se vaya endulzando la azúcar entonces vamos a aplicarle el azúcar al agua con canela y vamos a mover un poco ¿Verdad? de modo que la azúcar se vaya deshaciendo lentamente después vamos a dejar unos minutos y como ustedes se pueden dar cuenta en un recipiente a la par tenemos algunos ingredientes que lleva dentro de los ingredientes están lo que son las pasas este, la piña, el coco, uva también tenemos lo que es este también tenemos acá lo que es la manzanilla las uvas, la pasta y estos son algunos ingredientes que dependiendo de lo que la familia coma algunos les ponen otras cosas y otros también le quitan algunas cosas entonces luego de que el agua esté hirviendo hierva este vamos a aplicar los, las frutas al ponche ¿Verdad? y luego dejamos que cada fruta se goza y vamos probando del sabor ¿Verdad? si le hace falta azúcar o lo dejamos únicamente con lo que le colocamos y nuestro ponche estará listo para la cena de la noche ¿Ustedes como familia qué frutas prefieren? como usted acaba de mencionar ahorita de que a todos les gusta como coco a otros les gusta agregar digamos sandía, melón casi todas las frutas pero ustedes como familia ¿Cuál es el favorito? pues nosotros le agregamos las que están ¿Verdad? lo que es la piña, el coco, las pasas, la uva, la papaya ¿Verdad? son las frutas que nosotros más consumimos acá en la casa entonces por lo cual nosotros son las que le colocamos a nuestro ponche qué superviven ¡Gracias! 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 ¡Riquísimo! ¡Gracias! Y esto acompañado de tamales Allá están los tamales A ver si ya están Como ustedes pudieron ver Ya aplicamos todos los ingredientes A nuestro ponche Y ahora únicamente esperaremos 30 minutos Para que nuestro ponche Este rico Para poder gustar